Hola a todos, mi nombre es Jack Por, y esto es nada más y nada menos que Unberatworks. Ahora, voy a tratar de subir de lo que es de nivel, hasta donde yo sepa, aún sigo siendo nivel 1. No sé cuántas muertes, no sé cuántos puntos, no sé qué tanto necesito para subir de nivel. Pero, al menos, si en este gameplay no quiero subir de nivel, increíble. Si no, ya veré que puedo usar. Voy a seguir con el mismo armamento que mostré antes, en el video anterior, supongo. Muy bien, se supone que son dos planos. No manches, increíble. Lo tenía justamente aquí, lo teníamos justamente aquí. Bien campero este tipo, pero no se esperaba el contraataque. Wow, increíble. Muy bien, equipo, muy bien. Interina en el montón de personas que dice eso un montón de veces. Y aquí vamos. ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estás? Ay, ya lo mataron. Estaba justamente aquí al lado. Wow. Creo que este va a ser el gameplay más rápido que hemos tenido. Es de ese, no más, es Ink David. En serio, totalmente Ink David. Objetivos confirmados. Y este es el juego con los cuales no tienen muchas esperanzas. ¡Ándale! ¡Wow! Eso fue rápido. ¡Ay, lo mató a un trainer! Eso lo explica. ¿Qué demonios estás? ¡Mira los candejitos! Son unos pequeños candejitos. Buena cosa. ¿Sí habría matado a alguien? ¿Uno de ellos? Es decir, vi como 100 puntos, pero pudiera haber matado 10 zombies. Y creo que es la victoria más rápida que hemos visto por el momento en el juego, ¿no? Según yo, sí es la victoria más rápida. ¡Wow! Ink David. Muy bien, voy a tratar de personalizar porque se supone, se supone que yo, había desbloqueado una, ¿cómo se le pondría? Una máscara especial mal de los personajes. Tengo las pies de los personajes. Se supone que tengo las pies de los personajes. Pero aquí no me dice que puedo cambiar personajes al top casco. Puedo cambiar el casco, el casco. Muy bien, máscara de gas. No, por lo visto tampoco. Ya me han acuerdado. ¡Wow! Nada más esos dos. Muy bien, por lo visto, creo que no tengo tantas cosas. O mejor dicho, no sé cómo o en qué momento puedo poner la cara. Muy bien, ya me está agradando esto, pero lamentablemente creo que es mejor si conservo los colores naturales. No quiero llamar demasiado la atención. Y por el sonido de eso parece que ya vamos a empezar con la segunda parte de este video, la segunda ronda de este video. No sé si va a ser nada más de dos como el video anterior. Fue de dos por la increíble dificultad que tuvimos con los otros oponentes anteriores. Increíble dificultad. Me voy a ir por la misma selección. Ustedes ya la conocen. A ver. No sé si va a ser nada más de dos, pero no sé si va a ser nada más de dos, pero no sé si va a ser nada más de dos. Gracias. No sé si va a ser nada más de dos, pero no sé si va a ser nada más de dos, pero no sé si va a ser nada más de dos. No sé si va a ser nada más de dos, pero no sé si va a ser nada más de dos. Muy bien. Muy bien. Como verán, acaba de morir mi batería. Muy bien. Por lo visto van a entrar de este lado. O quizás ya están de hacia el otro lado. Muy bien. Muy bien. Disfruten a maldición. Campero. 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 No me quede de otra más que soy campero. Soy campero. Un momento. No me quede. No sé en dónde estoy. ¡No sé! Por detrás. ¡Ni siquiera lo vi! ¡Ni siquiera lo vi! ¡Oh! Estoy perdiendo Venga, aquí estoy Yo ya tengo mi arsenal Listo ¡No! ¡Este no es mi arsenal! ¡Este no es mi arsenal! No manches No manches ¡Oh! Ahora ya entendí ¿Por qué es ranking? Ya entendí ¡Wow! Entonces en este momento Estaba jugando en una partida En donde te permitían todo Para robar armas Accesorios Pero en las partidas igualadas Tienes que subir el nivel en esas partidas Para obtener esos objetos Ya entendí ¡Wow! Ahora Como prometí en este video Voy a obtener el número 2 Por más ganas de De ser un ranking Voy por mi número 2 Voy a lograr hacer el número 2 Daré el número 2 A mi oponente No, momento Eso sonó más deshonable ¡Wow! No sé De dónde fue eso ¡Está al lado mío! ¡Está al lado mío! ¡Oh! ¡Mate a Wesker! ¡Mate a Wesker! ¡A esto! ¿Por qué ellos se tienen las caras? ¿O simplemente el otro Este en el subterráneo ¿No? ¿No? Por lo visto En partida igualada Nada más te dejan Un solo lugar Al menos Matando zombies Creo que ya me lo encontré No Bien campero yo aquí Algo que dice que el güey Está escondido en el sótano No Este está muerto Entonces significa Que me mataron por aquí Con la pregunta ¿En dónde? Anda Se está entregando A mi compañero Demonios Se está entregando A mi compañero No sé qué hacer Algo ¿La encontró? ¡No! ¡Tú no! ¡Ahí el monito! Muy bien ¿En dónde está? Ay, si se pudieran comunicar ¿Qué es? ¿Por qué puedo verlo? Mejor preguntar Toma ¡Toma! ¡Ahhh! ¿Por qué puedo verlo Al oponente? ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Buenos hijos! Ah, ya recordé, uno tiene nivel 11 Y creo que tiene la habilidad como para señalar al oponente O quizás en el mapa hay algún tipo de objeto para ayudar a tus compañeros para tratar de encontrar al oponente Muy bien, aquí vamos Muy bien Estoy aquí de campero No manches, lo tengo aquí abajo Lo tenía aquí abajo y ni siquiera me había dado cuenta Viene de allí ¿Fue de acá o de dónde? Ah Ah, fue aquí Wow En serio, ¿cómo me puedo poner la máscara? O al menos la piel Como Leon Bueno, como Leon, como Western Casi los más icónicos y clásicos Muy bien Y por lo visto, esto es técnico en este tipo de juegos Caminar muy bajo Si muera un muerto Si muera un muerto, si muera un muerto caminando Estoy muerto caminando Muerto patrullando por la zona No? ¿Como? No sale un muerto ¿Nos somos la zona? No. ¡No! No. No. ¡Persona! No. ¡V Dunos! ¡Ah! ¡Ah! Mejor no me quede. Muy bien. ¿Dónde puede estar mi oponente? No sé si ya me lo tienen señalado o yo soy el señalado. La edición del testo está... Lo tengo justamente allí al frente. ¡Ahhh! Veo que disparé demasiado tarde. Allí está la camionada. Cuatrocientos ochenta. Cuatrocientos noventa. Literalmente estamos empatados de puntos de lo que sería el número uno del alfa y el número uno del beta. No puedo creer que yo esté en primer lugar. Mejor no me doy cuenta de esto porque si no... ¿Cuál se hizo? ¿Momento? ¿Qué acabaste de hacer? ¡Wow! Vamos a hacer esto. Inclínense ante mí. Es el trofeo que acabo de ganar. Inclínense ante mí. Y el camino de la grandeza. Bueno, yo fui Jack Orr. Y la próxima vez les demostraré. En el que estoy hecho. No más que primero. Máxima puntuación. Yo máximo de ese paquete. Y la última no viquera. Y venga. Venga. Dos. Dos. Rank número dos. Como lo había prometido. Así que eso fue todo. Yo fui Jack Orr. Gracias por ver este video. Y la próxima vez les demostraré. En el que estoy hecho. Gracias. 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 Gracias.